Ay no tu cojas. Ese es loco el diablo. Coño vale, tu verás. La botota oíste, ese loco el diablo, we. Dame mi cuarto, dame los 10 pesos, ven. No, 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 no. Dame los 10 pesos, ven. Ya yo he entrado en un negocio contigo, ya. Pero no me importa, dame los 10 pesos, ven. Yo no tengo que ver con esa maldita banda, loco. Dame los 10 pesos, dame los 10 pesos, oíste. Dame los 10 pesos. ¿Qué va a hacer con los 10 pesos? Yo voy a pedir a los 10 pesos. No, mira loco. Vete, rápatelo, vete. La droga. No, pero no tiene que ser el chofer del diablo Mira, para tu casa iba yo Mira, este es tuyo Una receta para los medicamentos Ve, ve como ando yo, estoy hinchada y como oran Del accidente que estuvimos allá abajo, loco, que tu me chocaste Oiga, pues ya vi que me pagó el pie mío también No, no, pero tienes que ayudarme a mí porque tuviste la culpa que viste tu, andabas rápido Y así que te voy a meter el medio, yo no deje que te metier el medio No, no, yo no me metí en ningún medio, yo voy a poner mi vera, loco Oiga, pues yo voy a poner una pasada por ahí, para ver si voy a ir, algunas cosas ¿Cómo tú me vas a ver la receta a mí? Oiga, oye, entonces dime que tú vas a hacer Nada, voy a hacer yo, oye, ¿qué me vas a hacer yo? ¿Quién me va a pagar el pie mío? Dime tú Ah, pues piensa que no me va a pagar Ay, pero será Vica, la mujer mía, mira como le pone los retrovisores Sí, eso mismo, gallo, Vica ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que tú estás diciendo que yo soy, eh? ¿Qué es lo que yo soy? Repítelo otra vez ¿Cómo tú le pones esos retrovisores para arriba, para el cielo? Eso se le puso así, ya dime Háblame del pateo, porque no está ahí Lo bendito Usted no le pones el pateo porque usted lo usa por ahí, sefi Me la va de pa' sola, pero déte un matazo, oíste No, esa pa' sola usted no ha puesto un peso ¿Qué yo le voy a lavar qué? Yo la voy a lavar, está bien, está bien Vente para allá, yo la voy a lavar, está bien No te vales y no te la ropo Está bien, está bien, yo la voy a lavar y te la voy a... Es este cohete que te va a prestar pa' sola Mira, loca vieja, está loca, mira, ella hace un pateo Por lo menos prende bien por el set Ah, por el pateo, ella la chocó parece, mira eso como se ve ahí ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que? Aquí viendo que la mujer mía se llevó el pateo, para mí que ella la chocó y no me ha dicho nada Mira, ahí santo padre, una pateola nueva Ya vieron eso, eso es mi hija, oye, para que me prende la pateola para llegar allí Bueno vieja, usted está feo, tú tenías una pateolita vieja ahí, la de Kakarate, un accidente, yo vi la loca ahorita Sí, no, yo la vi ahí, dije Dije, una receta, ¿qué receta comprar yo? Tú andas como loco, mira, está pa' sola, la otra nueva, el único peladito fue la loca mía, yo no sé cómo fue que ella lo hizo ¿Dónde va a apretar? Dije, tú andas como loco, tú andas con el cuero ese, que me dijiste, lléjame yo a la cabaña, que yo te llevo... Cállate, loco Ah, pues yo te estoy diciendo, por la pateola, entonces Yo una vez vieja, yo voy a dar paso, yo te voy a dar paso Cállate con eso, ven pronto, ven pronto Claro, tú sabes, o sea que yo te he chocado, yo voy a dar paso Este hombre es como loco, mencionando el cuero que yo tengo para él El gozo que la mujer me escucha Está bien, vete, dale ahí Está todo, yo te hago una vez Está todo Oh, pero mira A él sí se le prestó, pero a mí no tú verás ahora, ahora que yo lo voy a arreglar ahí Ay, gallito, siete peleas, tú verás el domingo cuando venga, en la número ocho Tú verás, yo te voy a poner así ahora Entonces, ¿qué quiere decir que al ladronazo de ese le prestaste tú la pasola? Como ladronazo, es un amigo mío Que amigo ni amigo, yo soy tu mujer, te voy a pedir para mí, dijiste que no Tú tienes que estar aquí en la casa, tranquilo Que la casa de la casa, vos decías algo Esa pasola la voy a buscar yo, pues la buena o la mala, ahora si no la de grano Si tú pagaste la pasola, tú lo puedes hacer Pero tú eres el marido mío, y yo soy de ella también, porque lo tuyo es mío Y mira, la voy a buscar ahora mismo, dije Y si me hablas bien, te voy a desbaratar la cabeza, oíste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya yo te dije, tío, y te vamos a ver quién es la que sabe, ahora la que sabe soy yo Deja la locera, muchacha La locera, la locera la tienes tú, oye Y voy a hacerle buscar la pasola para que tú vea quién soy yo Y si me hablas de palabra, te voy a desgranar ya Y voy a salir ya Si yo quiero un hombre, dale para allá Ah, pues la muchacha se le montó el demonio, fue Ay, santo padre Ay, Dios mío, pero este, ay, Dios mío, mire mismo muchacho Por eso es lo que nos aprende Y en paso la nueva, ahora No, yo no puedo andar por la calle Yo me voy a ir por aquí ahora, es un santísimo Oh, míralo ahí donde ve el desgraciado Yo lo voy a ver en aquella entrada Debería tener que salir por ahí como quieras tú, verás Que lo voy a desgranar Yo lo voy a agarrar ahora, es Oh, está el desgraciado Ay, chocaron la mujer de Jay en su pasola Tenlo por seguro Ay, Jay, ¿dónde está? Para que eso lo quieres Pues que chocaron a la mujer de Jay ¿Qué? Jay ¿Qué pasó? Chocaron a la mujer de Jay en la pasola Mira, ¿dónde está? Ay, ya, ya Vieron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Ay, ya, ya